Se cumplen 50 años del embargo cuando John F. Kennedy aisló a Cuba con un bloqueo económico que hoy sigue vigente. Bruta. 50 años de una lucha pacífica, de una protesta, de una situación desesperada, pero que no los ha hecho rendirse. No, no, desde luego no los ha hecho rendirse. Sí, obviamente. Cuba ha pasado situaciones muy críticas, particularmente en el rubro alimentario. Me tocó vivir un año en el año de 72, por ahí, 71, y la verdad es que la gente se veía mal. Había nada más pescado para comer y los cubanos no están acostumbrados al pescado, a pesar de que son una ínsula. Fue una situación bastante difícil, había cuatro verduras para consumir, pero la gente lo enfrentó con mucho valor en aquel tiempo. No hablo de la Cuba de hoy porque hace muchos años que no voy, y aunque sé que está sometida permanentemente a una propaganda negativa, no sé, me temo que hay algo de las cosas que se dicen de la Cuba actual que puedan ser verdaderas. No es verdadero lo del preso que se acaba de morir de hambre, porque no murió de hambre ni era preso político. Pero eso sería motivo de una discusión ya muy exhaustiva. Entonces no creo mucho de lo que se dice de Cuba todavía, pero sí me temo que hay algunas verdades que trascienden en la nueva organización social, que no es la misma revolucionaria. Bueno, pero como país tuvo adelantos extraordinarios en deportes, en investigación, en medicina y alfabetización, y todo eso que pudo hacerse a raíz de un régimen muy estricto, pero también con un propósito benéfico. Y la paradoja es que ha sido el bloqueo el que ha cimentado esa decisión y esa, fíjate, Vietnam, que fue su rival armado de Estados Unidos, pues no hay bloqueo y Vietnam ha derivado ya, o sea, una economía capitalista sin mayor problema. Viajan, hay turismo entre Estados Unidos y Vietnam. Se resuelven los problemas solos si los dejan resolverse.